yo tengo un cosetero eso está con rojo porque está bien yo le he dicho abuelto yo quiero arreglar las plantas y no es que le falta para que ella suce ¿qué es eso? ¿qué es eso? no tengo la panela que nadie ayer va a ir a estar nosotros no tenemos una en eso la vecina de ella me manda así un choso así pero si no hace nada ahí lo que me manda ahí ahí hecho y Fernando andaba por ahí unos 10 añaditos en un dólar le compró la mata de ella esa tierra lista ahí la se me reí que no los mataron después la fiesta y la gente buscaba en la ruta ¿hay un crío o no? ¿hay un crío o no? ¿hay un crío? ¿hay un crío? ¿hay un crío? ¿hay un crío? ¿qué te quito? ¿qué te quito? mira y aprende no, no había visto la dieta mira y aprende ese lunar que tienes junto a tu boca no se lo ve a nadie cosita lind que a mí me toca ay, ese lunar que tienes junto a tu boca no se lo ve a nadie cosita lind que a mí me toca No se lo ve a nadie Con citalín A mí me toca No se lo ve a nadie No se lo ve a nadie Con citalín A mí me toca No se lo ve a nadie Con citalín A mí me toca No se lo ve a nadie Con citalín A mí me toca No se lo ve a nadie Con citalín A mí me toca No se lo ve a nadie No se lo ve a nadie Con citalín Que a mí me toca Échale canela Ahí termina Y aplaude No Qué rico Qué rico Yo pego No se lo ve a nadie Me lo ve a nadie No se 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 lo ve a nadie Gracias.